A partir de hoy hay un aumento en todos los servicios de transporte de jurisdicción provincial en una primera instancia del 20%. Para que la gente entienda a qué afecta, a qué tipo de servicios. Bueno, los servicios son todos los interurbanos de jurisdicción provincial, es decir, que abarca los servicios de corta, media y larga distancia que dependen de la provincia. Es decir, aquí en la zona la gente va a ver este aumento reflejado, por ejemplo, entre Trelew-Rawson, Trelew-Puerto Madryn. Sí, acá en la zona es Trelew-Rawson, Gaiman-Dolabon, Puerto Madryn. Y los servicios de larga va a ser Puerto Madryn, Trelew-Esquel, que eso posiblemente empiecen a regir a partir de mañana porque hubo un problemita operativo que no se pudo aplicar a partir de hoy. En definitiva el aumento fue el 32% como paliativo ante los problemas que tienen las empresas. Y se decidió aplicar un 20% a partir de hoy, 26, y el restante que es un 12% a partir del 1 de septiembre.